Hola chicos, soy Baroncito y es miércoles ¿Y si qué coño importa que sea miércoles? Pues yo os lo voy a decir Es miércoles con M de mierder Jugando juegos mierder Hoy os traigo un juego Que me ha recomendado nuestro amigo Kukinuki Hola Kukinuki 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 Me encanta tu nombre tío Que bueno, además de recomendarme un juego Y prometerme que es más mierder que Miami Traffic 3 Es un crack de tío De hecho, tiene un canal Podéis buscarlo Bueno, un canal pequeñito, está empezando Hace gameplays en 1080 Y Kukinuki Me ha dicho que este juego es una mierda, pero de verdad De esas mierdas como pamear Y no echar gota En fin, me voy a tomar un sorbito al café Que sabéis que me hace falta energía para los juegos mierder ¡Divino! Ya tengo fuerzas El juego se llama Club Drive Es de 1994 Y no era para PC Era para la Atari Jaguar Y diréis Entonces no tiene sentido Porque Es un juego muy viejo Lógicamente no va a tener Lo que tienen los juegos de ahora A mí me han prometido Que hasta para su época Era una caquita Pinchada en un palo Y puesta al sol Y no sé si sabéis Cómo es una caquita Pinchada en un palo Y puesta al sol Pero da mucho asco Así que Lo voy a iniciar No nos asustemos por los ruidos Porque tengo entendido que es Muy 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 ruidoso De hecho Voy a hacer una cosa Voy a poner unos cascos aquí Clavados Para que no se oiga Es muy bestia Vamos a darle caña al mono Que es de goma No mames Esa música Hostia Pedazo de intro El juego es en 3D ¿Por qué me han dicho? Bueno Por lo menos Vemos que El juego va a ser En un ambiente tropical ¿No? Tenemos unas palmeras Que Hay una que no la entiendo O sea Vale Las que tenemos que hacen así ¿Pero qué coño es eso? ¿Que no sale de encima de la cabeza? ¡Puta mierda! En fin Vamos a ver Los controles Son La J La K Y la L Y la X La Z La C Y la S Normal Vamos Bueno Es un emulador Y Hostia Aparecen los culpables del delito Si señor Eric Smith Un buen nombre Craig Suco Como Feli Suco Y se me olvidaba Se me olvidaba Voy a saludar a algunos de vosotros Quiero mandar un saludo A Marina Si GTA Genesis 182 A Paquemon Que por cierto Paquemon es el que Me introdujo a KUKIDUKID Eh Pa los amigos Buen nombre chaval Eh A Juan Camilo Escobar A Rufo Japán DK A Marcos Vázquez Que es un chaval que vive en Turín Pero que es de mi tierra Carallo A Tete Rodríguez Y a Skyling Que es un fan ahí Muy fan Y ahora ya sí Vamos a empezar con esto Supongo que se le dio una tecla Bien Ahí tenemos el coche Ese será nuestro coche Supongo un coche rojo Deportivo Palmeras Club Drive En una isla Vamos a ver Tenemos que conseguir recolectar Las Power Balls Las bolas del poder Yo tengo dos Yo tengo dos Eh Bueno Por lo que estoy viendo No hay suelo Vamos flotando Muy bien Y ya así A la mierda Que bueno Vamos a volver a iniciarlo A lo mejor es porque hemos tardado un poquitín en empezar Vamos a darle caña al mono que es de goma Vamos a por las bolas de poder Las bolas de energía Yo tengo dos Dios mío Que mierda es esto Tío Eh O sea Esto ni para su época era Esto es injugable Kukinuki ¿Qué me has dicho que juegue tío? Se ha vuelto a quedar pillado Y os creíais que esto no era mierder Que era viejo No claro Es que como es un juego viejo ¿Qué más da? No No es mierder Solo es viejo Esto es una mierda A ver tío A ver de verdad De verdad De verdad Claro Si fuera un Atari de verdad Cogería el cartucho Le soplaría Y echando todas mis babillas Homunculosas Y posiblemente Funcionase bien Último intento amigos Según esto ya vamos a Ahí hay una bola de poder ¿Por qué no gira esta mierda? Ah, porque no era ese botón Una bola de poder amigos Pero ¿Por qué volamos? ¿Por qué desaparecen las cosas? He recogido una bola de poder Ah, y a lo mejor es que tengo un tiempo limitado Para conseguir las bolas de poder Vamos, marcha atrás Veo a través de la pared Soy un crack Tenemos un minimapa Currao ahí abajo Ese cuadro que aparece De la nada Y desaparece Y ya se fue a la mierda Otra vez ¿En serio? Me va a meter el cartucho Otra vez Ya me está tocando Las bolas de poder A mí esto Esto es injugable Chavales Yo me estoy desesperando Ya me callo Ya No puedo ni comentar Esto amigos míos No puede ni siquiera Aspirar a Miami Traffic 3 Esto es una mierda Esto es una mierda Con bolas de poder Me toca las bolas Del poder A mí esto A tomar por saco Ya juego mierder De las narices Hola Gallego Chuy ¿Eres tú gallego Chuy? Necesito que te cargues Necesito No, no, no De verdad Yo pago lo que sea Soy pobre Vale Pongo el culo Si hace falta Pero mata A los que han creado Esta absoluta mierda Tío Encárgate de ellos Pero ya No, pues órale Mi compa varoncito No se me agüite Que yo me encargo A mí no me chinga nadie Güey Y a mi compa el varoncito Tampoco güey Que soy de rancho Voy para allá Tío ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!